¿Y qué te imaginaste? Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentra salida Y que si quiero me lo pides de rodillar Pues sí que siento tú Que decía que esto no dolía Que mi cara con burla se ría Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Y quisimos El amor Prestigio Norteño Y vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentra salida Y que si quiero me lo pides de rodillar Pues sí que siento tú La que decía Que esto no dolía La que mi cara con burla se ría Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Y quisimos El amor ¡Norteño! ¡Norteño! Gracias por ver el video